Estamos en la Semana de la Ciencia, en una Mesa de Humanidades, entonces voy a dedicar un segundín a hablar de la falacia de esta división, que siempre fue, siempre lo fue, pero ahora lo tenemos todavía más claro, porque tenemos disciplinas que cruzan fronteras, por ejemplo, la neurolingüística. Yo como profesora de lengua muchas veces explico que durante el siglo XX la lengua se empezó a estudiar de la mano de la neurociencia, para, por ejemplo, desarrollar disciplinas como la adquisición del lenguaje. Y entonces no va a ser la única frontera que se desdibuja ahí. Tenemos, por ejemplo, en educación, ya que estamos en una facultad de educación, quienes compartimos mesa hoy, el estudio de las emociones, también tiene una rama neurocientífica, al mismo tiempo una rama psicológica y, por supuesto, una cantidad de usos pedagógicos inagotables. Y además de eso, dentro de la literatura tenemos la llamada Affect Theory, teoría de los afectos, que estudia y redibuja los mapas de la literatura y del pensamiento en torno a las emociones. Seguramente os suenen libros famosísimos como el de Eva y Yud sobre el amor, el sentimiento amoroso, que ella rastea desde el amor cortés medieval hasta la actualidad. Y ahí pues se da una mirada de disciplinas, ¿verdad? Ahí tenemos, por cierto, un bodegón que se llama El bibliotecario del artista Giuseppe Archimboldo, arte conocido por sus retratos hechos de frutas y verduras. Bueno, los libros. Los libros no son ninguna tontería. En este ratito que tengo, estos 10-15 minutos, voy a hablar de conocimiento en torno a dos disciplinas, la medicina y la economía, pero también de libros y transmisión del conocimiento. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta recordar a mis alumnos que el libro y la escritura son instrumentos tecnológicos. Por supuesto, hoy en día no los sentimos como tales. Estamos muy acostumbrados tanto a nuestra manera de escribir como al formato libro. No es casualidad que estemos acostumbrados al formato libro porque es un instrumento prácticamente perfecto. A un lado de la diapositiva tenemos el bronce de Botorrita. El bronce de Botorrita es un bronce, ¿vale? Es un documento tallado en bronce del siglo I a.C., que se encontró en Zaragoza y que tiene la escritura íbera, de la que hablaré a continuación, escritura celtíbera. Bueno, imaginaos lo que debía de ser escribir en bronce, tallar en bronce. No parece muy práctico, ¿verdad? Sin embargo, para el siglo I a.C. era la manera que teníamos o que habíamos encontrado, sobre todo aquí en la península ibérica, de transmitir la información escrita. Si miráis bien al bronce de Botorrita, claro, quizá no se aprecia lo suficiente en la imagen, pero además de ser un bronce tallado, con la cantidad de esfuerzo y recurso humano que eso supondría, si miráis, es difícil de entender porque no hay el sangrado y no hay separación entre palabras. Bueno, a la izquierda, no sé si estáis viendo la pantalla invertida, pero bueno, a mi lado izquierda tenemos un manuscrito medieval. El libro no es un invento que se hiciera con poco esfuerzo, sino que llevó siglos de perfeccionamiento de la transmisión de la letra escrita. Como veis, la página, se puede apreciar claramente, y quizá nunca habéis reflexionado sobre esto, pero la página es de lo más útil y eficaz para facilitar la lectura. El formato página, tanto es así que hoy en día, en los libros electrónicos, donde podríamos perfectamente hacer una lectura de scroll, es decir, los libros electrónicos podrían leerse como los antiguos pergaminos, de arriba a abajo, infinitamente. Y sin embargo, el libro electrónico imita la página, y así con un Kindle o el formato de libro electrónico o la marca que tengáis, hacemos con el dedo el gesto de pasar las páginas de derecha a izquierda exactamente igual que si tuviéramos un libro físico. Esto tiene que ver, aunque ya no lo sintamos como tal, con la mejor manera que hemos encontrado, y yo diría que insuperable, de ir adquiriendo la información escrita de la forma más eficaz. Además de ello, el libro medieval inaugura una encuadernación prácticamente perfecta. Es más, hoy en día, en las bibliotecas históricas, tienen muchísimos problemas para conservar los libros contemporáneos, los llamados libros de bolsillo, que son ediciones muy baratas, pegadas, con pegamento, con cartones plastificados. Sin embargo, los libros medievales estaban encuadernados con piel. A veces, las páginas, hasta que entra el papel, el papel es un invento chino, y hasta que se populariza el papel, estaban hechos de vitela. La vitela eran libros maravillosos hechos de piel de cordero nonato y, si no, piel de cordero. Y la encuadernación, como veis, recubría el libro entero. ¿Esto por qué? Porque cuando los hombres medievales viajaban, y viajaban bastante, o iban a las cruzadas, tenían que llevar sus libros bien protegiditos. Entonces, si os fijáis, la encuadernación es prácticamente una tela que rodea y protege todo el libro. Los libros de hoy en día siguen estando encuadernados, quizá ya no necesitan excedente para envolverlos y meterlos en las alforjas del caballo y que no sufran, que además es una tela impermeable porque es de animal. Hoy en día, a lo mejor ya no necesitamos tanto, pero el lomo, la cubierta y demás, todos son elementos que se han mantenido hasta hoy. Otra tecnología insuperable de la que no somos conscientes es la letra minúscula. La letra minúscula es un invento de la escuela palatina de Alcuino de York, encargado por el emperador Carlo Magno. Llega un momento en el que Carlo Magno, como operador de la cristiandad, se da cuenta de que nadie entiende nada, porque además el latín se había fragmentado y que, bueno, aquello básicamente era un sin dios, la gente escribía los latines que les daba la gana y además de las formas en las que les daba la gana. Entonces, manda a llamar Alcuino de York, que era un monje británico que nunca había sido hablante nativo del latín y, por tanto, conservaba un latín lo más literario posible, y le ordena dos reformas. Normativizar el latín y normativizar un tipo de escritura. Y por el año 782, Alcuino de York monta la escuela palatina en Francia y inauguran la letra minúscula, lo que se llama minúscula carolingia. Y además inauguran algo muy importante. Yo le digo a mis alumnos cuando me entregan una hoja escrita de lado a lado, que básicamente están, por decirlo suavemente, teniendo poco en cuenta la cantidad de siglos que ha llevado a entender cómo leemos y escribimos mejor, que es dejando márgenes, la llamada sangría, y separando palabras, y escribiendo en minúscula, que por ahí se ha perdido un poco la caligrafía, y alguno hay escribiendo todo en mayúsculas. Lo que tenemos al otro lado, a mi izquierda, es el silabario, el signario íbero. El signario íbero era la escritura que teníamos en la península ibérica, anterior a la invasión romana. Y como veis, pues es un poco lío, porque por un lado tienen símbolos para sonidos, pero también tienen símbolos para sílabas, por eso es un signario, y es la escritura que veíamos en el bronce de Botorrita. Los romanos escribían todo en mayúscula, así que no es hasta Alcubino de York y la Escuela Palatina que creamos esta maravilla de escritura, que dura hasta hoy, que es la minúscula Carolina, que además nos permite escribir y leer más rápido y asimilar la información mejor. Bueno, visto un poquito algunas tecnologías que la gente hoy por hoy pensaría que son pertenecientes a las humanidades, pero que sin embargo no existe teléfono móvil igual de perfecto que el formato libro, y no existe ordenador más perfecto que la escritura carolingia, aunque, como digo, hoy por hoy no los sentimos como tecnológicos. Bueno, ya que estamos en la UCAP, donde tenemos el grado de enfermería que es tan popular, he pensado que para la Semana de la Ciencia estaría muy bien trazar un pequeño recorrido entre la medicina medieval y la medicina hoy. Y os va a resultar muy curioso de dónde venimos. Bueno, la medicina medieval, a ver si consigo explicarla bien, porque es un poco liosa, a la par que muy, muy curiosa. Bueno, la medicina medieval estaba basada en Galeno. Y Galeno nos hablaba de los humores. Existían cuatro tipos de humores. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. ¿Cómo se entendían los cuerpos? Bueno, yo os pongo ahí una imagen, ¿vale? Básicamente, para la gente medieval, nuestro cuerpo era una serie de fluidos, como digo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que estaban regidos en un sistema de canales, yo me lo imagino como tuberías, pero también lo podéis pensar como canales de agua, que se organizaban en torno a algo conocido como economía calórica. La economía calórica no era ninguna tontería, porque si la temperatura del cuerpo subía o bajaba, había que expulsar alguno de estos fluidos. ¿Qué hacían los doctores medievales? ¿Cómo expulsamos los fluidos? Pues bien, a través de la orina, del sudor, del vómito o de la sangre. Entonces, muchos de los remedios medievales consistían en vomitar o hacernos sangrar. ¿Qué pasaba con las mujeres? Precisamente, para la medicina galénica medieval, la diferencia entre hombres y mujeres tenía que ver con la temperatura. De tal manera que las mujeres teníamos unos cuerpos un poco más fríos y al mismo tiempo más húmedos, lo cual a ellos les provocaba cierta inquietud, pero que al mismo tiempo entendían que era necesaria para la reproducción. El problema venía cuando, por ejemplo, llegaba un momento en la vida de las mujeres en que este excedente de liquidez no se expulsaba, es decir, la menopausia. El cuerpo de la mujer generaba inquietud porque estos humores y estos líquidos se escapaban, o ellos querían que se escapaban. ¿Cómo? Pues a través de la leche materna o a través de la menstruación. Cuando una mujer llegaba a la menopausia, se entendía que dejaba de expulsar lo que era necesario y en lugar de entenderse como una reconfiguración del cuerpo, se entendía como algo preocupante. Bueno, ¿y qué hacían...? Vamos a volver a la diapositiva anterior. Esto es muy curioso. Los cuatro humores tenían que ver también con los signos del zodiaco. De hecho, aquí se ve claramente en la diapositiva, ¿verdad? Todos estos son los símbolos de los signos del zodiaco. Todavía hoy hay quien sigue mirando el horóscopo para ver cómo se encuentra. Esto no hace falta decir que posteriormente es infinitamente superado. Si mal no recuerdo, este es el símbolo de Tauro. Esto es Géminis. Si erais de signos de agua, que si no me equivoco son Piscis, Cáncer y Escorpio, pues erais flemáticos. Si erais signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, pues teníais un temperamento sanguíneo. Quiero decir que erais muy animados. Y si erais signos de tierra, Aries. Tengo yo que repasar mi teoría astrológica. No, signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pues erais gente melancólica. Y esto no quedaba aquí porque se entendía el cuerpo como un microcosmos dentro del macrocosmos. Lo que veis en esa diapositiva es un astrolabio. Un astrolabio para calcular los movimientos celestes. De tal manera que si yo tenía X dolencia, pues el médico calculaba en qué momento se había producido y desarrollaba la carta astral de mi contractura. Por ejemplo, yo como casi todos los profesores de universidad tengo contracturas en la espalda de estar todo el día sentada. Pues de acuerdo con el medievo, miraría en qué momento nació mi contractura y buscaría su evolución astral. Bueno, ¿cómo se curaba esta gente? Es muy bonito. A mí me parece precioso. Porque en la península ibérica tenemos un género médico específico que es el de las recetas. Donde además las recetas medievales, ahora que está tan de moda los temas dietéticos y también los llamados ayunos intermitentes, no penséis que esto no tiene conexión medieval porque la tiene totalmente. Las recetas medievales era un género en la península prácticamente copado por mujeres. No sabemos si las escribían ellas o las transcribían, pero tenemos infinidad de recetas médicas medievales. Muchísimas se conservan en la Universidad de Salamanca, en los manuscritos. Y ahí vamos a ver cosas muy curiosas como, por ejemplo, los usos terapéuticos de la leche materna. Y no para bebés, quiero decir, sino la leche materna como un ingrediente de recetas médicas. Y también vamos a tener consejos que están sorprendentemente de moda como comer más profunda con la literatura medieval quizá que con la ciencia médica actual. Y otros que también están de moda sorprendentemente como no comer legumbres. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es algo que se ha comentado mucho que le interesa a la reina Leticia, que tiene prohibidísimas las legumbres, pues en esto la gente medieval estaría de acuerdo con ella. También están desaconsejadas las aceitunas, por ejemplo, y se entiende que comer poco es vivir mucho. Bueno, ahí tenemos... Ahí tenemos la portada del Banquete de Nobles Caballeros, porque ya os digo que a través de la comida es de donde venía mucha de las formas de sanación. Este libro en concreto se llama Banquete de Nobles Caballeros, Vergel de Sanidad. Y lo traigo porque su autor, Luis Lobera, pues era de Ávila. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué fue lo que nos legó Luis Lobera? Que además venía de estudiar en París y que fue médico de Carlos V, ni más ni menos. Pues en su obra, que es uno de los primeros tratados de dietética, aquí en la UCAP tenemos un grado de dietética, si no me equivoco, pues básicamente de lo que nos va a hablar es de propiedades de los alimentos. Puede sorprendernos, por ejemplo, la cerveza, que fue una bebida que introdujo Carlos V en España. Entonces su médico, su dietista de cabecera, aquí en su banquete de caballeros, nos habla de las propiedades de la cerveza y otros temas de dietética y también de higiene individual. Se me olvidaba de decir que la teoría de los humores y este equilibrio calórico de los humores obligaba a la gente a llevar vidas muy equilibradas, no exentas de trabajo físico. En el caso de las mujeres, pues era especialmente delicado porque la mujer tenía que mantener esa liquidez para poder procrear, pero al mismo tiempo, como digo, no era bueno que guardase los líquidos. Entonces aquí se aconsejaba un ejercicio físico, pero muy moderado, etcétera, etcétera. No penséis que no existieron doctoras en la Edad Media. De hecho, hay dos de ellas que son muy famosas, a Gildegarda de Wingen y Trotula de Salerno. Y las mujeres, lo cierto es que tenían conocimientos anatómicos, por la sencilla razón de que muchas veces eran las encargadas de embalsamar los cuerpos de los muertos. Pues no obstante, como sabéis, este conocimiento era bastante efectuoso, así que os traigo el momento, el momento más importante realmente de las ciencias hasta hoy, es el año 1543. Quienes estéis en alguna rama científica debéis memorizar esta fecha, 1543, por dos motivos. Primero, porque se publica este libro que os traigo aquí, The Humani Corporis Fábrica, de Andrea Vesalio, pero también porque Copérnico, en 1543, publica The Revolutionibus. ¿De acuerdo? Coincide en el año estos dos tratados. Bueno, ¿qué es The Humani Corporis Fábrica? Tremendo el nombre, ¿verdad? Bueno, pues es el primer tratado de anatomía moderno. Si ampliáis la imagen, yo me la puedo ampliar, pero sé que vosotros no la veis y yo la amplío, bueno, y además la imagen no tiene mucha calidad, pero si ampliáis la imagen, lo que se ve ahí es una disección, una de las primeras disecciones, que como veis es absolutamente pública, hay ahí más gente que en el metro, por decirlo así, y están diseccionando a una mujer. ¿Por qué? Porque todavía para el año 1543 era un misterio total que era lo que pasaba ahí. Tampoco penséis que Vesalius se enteró mucho de que iba la cosa, porque llegó a decir que básicamente la anatomía reproductiva femenina era un pene inverso, invertido. The Humani Corporis Fábrica es un libro fundamental en la ciencia. Era gigantesco, bueno, sigue siendo porque se conserva gigantesco, quiero decir, de un tamaño descomunal. Unas infografías de las mejores que se han hecho nunca, pero trasladarlo, por ejemplo, cuando fue trasladado a las Américas, pues era, por muy buena encuadernación que tuviera, recordemos que el libro es perfecto, el formato del libro es perfecto, pues el problema era que era tan gigante que no era tan fácil distribuirlo, no había internet, básicamente. Bueno, pues unas breves palabras sobre la siguiente disciplina que quiero tratar, que es la ciencia económica. Se suele decir que España no participó de la revolución científica y esto se discute muchísimo, se dice que la revolución científica no llega a España hasta el siglo XVIII o XIX, pero lo cierto es que nosotros fuimos los pioneros de la ciencia económica contemporánea, básicamente porque inventamos la teoría bursátil. Aunque la primera bolsa, las primeras operaciones bursátiles, ya sabéis, la banca rota de los tulipanes, creo que se llama, tiene que ver, o se dan en los Países Bajos, lo cierto es que toda la economía que todavía rige hoy los movimientos bursátiles viene de gente como Tomás de Mercado en la llamada Escuela de Salamanca. Bueno, efectivamente, aunque nosotros teníamos la teoría, pues acontecieron siete bancarrotas de Felipe II a Felipe IV. Nos quejamos hoy en día de que tenemos una crisis tras otra, pero nuestros amigos del barroco de estos sabían un buen rato. Y siempre lo suelo decir, pero bueno, si teníamos todo el oro de América, ahora hablaremos de oro, ¿cómo es posible que acontecieran siete bancarrotas? Bueno, lo primero hay que decir que quizá esto tuviera que ver con la misma personalidad del primer Felipe II, primer rey Austria, porque recordemos que Felipe I, que se le suele llamar Felipe el Hermoso, pues es quien trae esta dinastía. El hombre no debía entender muy bien los temas que tenían directamente que ver con la economía monetaria, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, este hombre y sus descendientes estaban obsesionados con mantener guerras carísimas en Flandes. Además, los barcos que venían de América frecuentemente eran secuestrados por piratas. Y luego, en los reinos de la monarquía hispánica, solamente pagaban impuestos los castellanos. Pero es que además, el calendario laboral en Castilla eran 100 días laborables, cosa que a día de hoy nos puede parecer pues casi atrayente, ¿no? Trabajaban 100 días al año, pero si lo pensáis, pues esto es la ruina más absoluta. Si de todos tus reinos solamente pagan impuestos los castellanos, que además trabajan 100 días laborables, quieres tener una guerra carisísima en Flandes y tus barcos son sistemáticamente capturados, pues lo que tenemos son siete bancarrotas. Y aquí acudían todavía en la temprana modernidad, bueno, a la alquimia, a la alquimia. Sorprende de decirlo, ¿no? Y sorprende saberlo. Esto es el cuadro del alquimista, de David Teniers, el joven. Y aunque Felipe II era un rey muy pío, como sabemos, y realmente fue el único de los austrias que no tuvo valido y que estuvo dedicadísimo en cuerpo y alma a la administración de su reino hasta tal punto de que se le conoce como el rey papelero y se dice que su reino era un reino de papel, pues uno de sus cronistas, Carlos de Silcuenza y Góngora, dice que en el monasterio del Escorial se hacían cosas con alambiques. Y aquí hay un libro interesantísimo que se llama El oro potable porque quizá de esas bancarrotas, como digo, los reyes tuvieran la, bueno, tentación de acudir a la alquimia para intentar transmutar algún tipo de materia en oro, no solamente para salir de estos problemas económicos de la monarquía hispánica, sino también para curar, porque el oro tiene propiedades curativas todavía hoy. Esto es tremendo porque a nadie se le ocurriría inyectarse oro y sin embargo resulta que hay gente que lo hace para tratamientos estéticos todavía hoy y demás. Y parece ser que las propiedades del oro eran consideradas sanadoras y tenemos a gente intentando conseguir lo que se llamó el oro potable. Que no es ni mal ni menos que la bitcoins del pasado, ¿no? En este caso el oro potable mataba a dos pájaros de un tiro. Los problemas de salud del rey que murió de gota finalmente. Morir de gota es una cosa muy poco recomendable y además estaba tremendamente agobiado por sus problemas económicos. Y ya para terminar hemos empezado hablando de libros y vamos a acabar hablando de libros. No penséis que el hiperlink es una cosa tan nueva, ¿no? Ya existían los grandes bibliófilos del Renacimiento y del Barroco ya tenían esta necesidad de pasar de un texto a otro rápidamente. Y aquí tenemos la rueda atril de Agostino Ramelli que no se sabe si se llegó a construir. Lo que sí sabemos es que Francisco de Quevedo, por ejemplo, que era otro gran bibliófilo, sí que llegó a construirse una máquina para poder tener varios libros abiertos a la vez. Por lo tanto, esto que hoy en día hacemos con un clic, 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 ya era el sueño de muchísimos de nuestras gentes del pasado. Y para terminar mi intervención y darle paso a las compañeras, quiero acabar con lo que para mí es la metáfora más bella de la lectura. En todas las disciplinas y en todas las áreas el conocimiento se transmite a través de la escritura y la lectura. Y aquí tenemos la metáfora más bella de lo que es leer, que para Francisco de Quevedo y Villegas antes de su muerte era dialogar con los difunteos. Pues si no sabéis, Quevedo tuvo una mala muerte porque fue condenado por el conde duque por traición. Se decía que le había pasado información del reino al cardenal Richelieu, lo que parece que fue verdad y entonces lo condenaron durante años a encarcelarse en el convento de San Marcos de León y para cuando salió el pobre había pasado frío, hambre y de todo y salió medio moribundo y se retiró como dice ahí el primer verso retirado en la paz de estos desiertos. Se retiró a una villa que se había comprado en La Mancha, la torre de Juan Abad y así contaba el pobre Quevedo los últimos días de su vida voy a leer el soneto dice retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Pues esto de conversar con los difuntos y escuchar con nuestros ojos a los muertos es básicamente lo que hacemos cuando leemos y aprendemos y así que con don Francisco voy a darle paso a mi compañera la profesora Veneros que además va a seguir hablándonos de poesía y de su interesantísima investigación en la Universidad de Salamanca así que cuando quieras Maite adelante. Bueno pues parece ser que sí que hemos perdido a Maite entonces lo que vamos a hacer es continuar con nuestra siguiente ponente Blanca López y darle así unos minutillos a a Maite para que solucione lo que sea que el problema que sea que haya tenido así que bueno pues es un privilegio para mí pasarle la palabra a Blanca y que nos hable y que nos hable un poco de de teatro estaba yo pensando Blanca en las tramoyas que hacía por ejemplo Calderón que eran de una tecnología pues complicadísima bueno pues cedo la palabra cuando quieras Blanca Buenos días muchas gracias Diana muchas gracias por tu por tu intervención de esa relación entre entre ciencia y humanidades y y sí como como comentas el realmente el entramado que existe detrás del teatro es es muy complejo y ofrece muchísimas muchísimas posibilidades para que seamos conscientes del alcance que tiene bueno voy a voy a empezar cargando mi presentación a ver si podéis verla bien pues buenos días a todos soy Blanca López Tejada y estoy realizando mi tesis doctoral bajo la dirección de Fernando Romera y dentro de las investigaciones del grupo ITH mi intención hoy es explicaros el motivo de por qué una tesis literaria puede incluirse dentro de las investigaciones de un grupo como este para empezar me gustaría partir del título de mi tesis acotación y espacio escenográfico en la obra dramática de García Lorca pero antes de centrarnos en el tema principal es importante tener en cuenta unos conceptos básicos relacionados con el texto teatral sabemos que a diferencia de otros textos el teatro sigue una serie de patrones propios relativos a su división y estructura así cuando en el caso de una novela hablamos de capítulos en el teatro esa división se presenta en forma de actos y escenas del mismo del mismo modo teniendo siempre presente que el objetivo principal del teatro es su representación no podemos obviar otros aspectos como la estructura dialogada o las indicaciones escénicas y es precisamente de estas indicaciones en estas indicaciones en las que vamos a detenernos según la RAE en el texto de una obra de teatro la acotación es una nota generalmente del autor con indicaciones sobre los personajes y el desarrollo de la escena debemos partir de la idea de que no contamos con que las acotaciones tengan un valor literario sin informativo al menos originariamente así que vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco mejor esa idea de acotación o didascalia también vamos a usar el término didascalia para referirnos a estas acotaciones y vamos a observar desde una perspectiva histórica la mayor o menor presencia en el texto teatral bien resulta resulta llamativo como hasta el hasta el siglo XVIII esa presencia es mínimamente apreciable y será a partir del XIX cuando alcance la importancia de la que no había disfrutado hasta ese momento para finalmente en el siglo XX atribuirle cierto carácter protagonista bien pues vamos a fijarnos vamos a fijarnos en el siguiente fragmento correspondiente al arranque de Fuente Ovejuna vemos ahí acto primero escena primera salen el comendador flores y ortuño y criados esa es la acotación con la que inicia Lope de Vega este texto teatral de Fuente Ovejuna como podemos como podemos apreciar la información contenida en esa brevísima didascalia apenas hace referencia a los personajes no aporta información relativa a la localización la escenografía ni al vestuario esa información la iremos conociendo poco a poco de mano de los propios personajes pero no de las propias acotaciones entonces vemos como en ese momento estamos hablando del siglo XVII esas acotaciones son muy breves son muy escuetas y apenas aportan aportan información pero si avanzamos un poquito más en el tiempo y pasamos al siglo XIX vamos a y prestamos atención a este fragmento de don Juan Tenorio veremos cómo esa información se va a ampliar podemos podemos leer ahí acto cuarto el diablo a las puertas del cielo personajes personajes don Juan doña Inés don Gonzalo don Luis Chuti Brígida Alguaciles primero y segundo quinta de don Juan Tenorio cerca de Sevilla sobre el Guadalquivir balcón en el fondo dos puertas a cada lado bueno pues como como veíamos a diferencia del fragmento de Fuente Ovejuna en este de don Juan Tenorio vemos cómo las acotaciones sufren cierta variación en comparación con el texto anterior que correspondía al siglo XVII se ha ampliado el abanico informativo de la acotación añadiendo además de indicaciones relativas a los personajes otras nuevas relacionadas con la localización y la escenografía ahí vemos cerca de Sevilla sobre el Guadalquivir balcón en el fondo dos puertas a cada lado pero lo que vamos a comprobar es cómo el cambio realmente exponencial hacia el concepto de acotación actual se produce a lo largo del siglo XX y en el caso de Vallinclan se manifiesta de manera tan notable que en algunos casos la vida escalia roza la narratividad Vallinclan abre el camino de una manera muy particular y se aprecia especialmente bien en el siguiente fragmento que vamos a ver de la escena segunda de luces de huevo la cueva de Zaratustra estamos hablando de eso de la escena segunda la cueva de Zaratustra en el pretil de los consejos rimeros de libros hacen escombro y cubren las paredes empapelan los cuatro vidrios de una puerta cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas en la cueva hacen tertulia el gato el loro el can y el librero Zaratustra habichado y jiboso la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente promueve con su caracterización de fantoche una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna encogido en el rotopelote de una silla enana con los pies entrapados y cepones en la tarima del brasero guarda la tienda un ratón saca el hocico intrigante por un agujero lo que sucede al leer la siguiente acotación de luces de poemia es que nos cuesta recordar que estamos ante una obra de teatro y no ante una novela que realmente lo que tenemos aquí pues eso es teatro y parece que nos encontramos ante un texto narrativo recordemos el objetivo principal de teatro que no consiste tanto en el texto en sí como en partir de ese texto para llevar la escena y para poder entender mejor qué sucede en el caso de Lorca es importante tener en cuenta esta perspectiva histórica que acabamos de ver desde partiendo hemos partido del siglo XVII pero podríamos remitirnos mucho más atrás en el tiempo por ejemplo a los textos algunos textos medievales en los que incluso se realizaban resúmenes más que acotaciones teníamos resúmenes de lo que nos íbamos a encontrar en esos actos para llegar a estas acotaciones más actuales el concepto de acotación mucho más completo que conocemos en el siglo actual pero pues eso para entender mejor lo que sucede en el caso de Lorca vamos a partir de esa perspectiva histórica y vamos a ver cómo además de esa evolución que acabamos de observar en el caso de Bajinclán se suma la peculiaridad de que en gran parte de los textos dramáticos de Lorca las acotaciones vienen además cargadas de cierto litismo del mismo modo en que Bajin como acabamos de ver juega a novelar la didascalia Federico prácticamente convierte estas didascalias en pequeños poemas vamos a fijarnos en la siguiente acotación correspondiente al maleficio de la mariposa que supone el debut teatral de Lorca acto primero escena primera la escena representa un prado verde y humilde bajo la sombra densa de un gran ciprés una veredita casi invisible borda sobre la hierba un ingenuo arabesco más allá del pradillo una pequeña charca rodeada de espléndidas azucenas y unas piedras azules es la hora casta del amanecer y todo el prado está cubierto de rocío a la vera del caminito se ven las madrigueras de los insectos como un minúsculo y fantástico pueblo de cuevas de su casa sale duña curiana con un manojito de hierbas a guisa de escoba es una cucaracha viejísima a la que le falta una de sus patas que perdió a consecuencia de un escobazo que le dieron en una casa donde se alojaba siendo todavía joven y reluciente los martillos formidables de la aurora ponen al rojo la plancha fría del horizonte bien como podemos apreciar ya desde sus orígenes Lorca comienza a incorporar en sus acotaciones elementos líricos asociados al terreno de la poesía como es el caso de este los martillos formidables de la aurora ponen al rojo la plancha fría del horizonte bien bueno pues algo similar sucede también en esta estampa tercera de la niña que riega la albahaca que es una adaptación de un cuento tradicional andaluz en el que Federico regresa al género del piñón bueno pues dice así estampa tercera patio del castillo y aquí ya interviene el mago encontramos una acotación dentro de ese mago que es la niña Irene que viene disfrazada de mago con manto negro y sombrero cucurucho dorado bordado de estrellas de plata y una gran capa en el escenario está el árbol del sol y el árbol de la luna bien pues después después nos entraremos en realmente veremos a través de de la escenografía también como como imagina como imagina esta acotación poética Federico García Lorca con ese árbol del sol y ese árbol de la luna pero como veis pues eso encontramos de manera constante ejemplos de acotaciones poéticas a lo largo de toda de toda su obra dramática y vamos a pasar a este siguiente ejemplo vale para para partir de un fragmento del romance de la luna luna que vamos a partir de un poema de Federico García Lorca para comprobar como de un mismo elemento en este caso la luna Federico hace un uso similar en un poema y en una acotación teatral bien pues comencemos con los primeros versos del romance de la luna luna que dicen así la luna vino a la fragua con su polisón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando en el aire conmovido mueve la luna sus brazos fijaros porque porque he subrayado estos dos últimos versos para que podamos compararnos con el fragmento de la siguiente acotación que vamos a ver ahora correspondiente al acto tercero de bodas de sangre bien acto tercero cuadro primero salen abrazados aparece la luna muy despacio la escena adquiere una fuerte luz azul se oyen los dos violines bruscamente se oyen dos largos gritos desgarrados y se corta la música de los dos violines al segundo grito aparece la mendiga y queda de espaldas abre el manto y queda en el centro como un gran pájaro de alas inmensas la luna se detiene el telón baja en medio de un silencio absoluto bien pues las conclusiones son claras no es no solo que Lorca lleve su poesía a todos los terrenos de la literatura es que también su simbología se extiende más allá del poema en este caso se percibe claramente esta relación de la luna con la muerte y la similitud de esas alas o los brazos como una invitación de acudir a su encuentro bueno pues bien una vez hemos comprendido ese giro que Lorca realiza en las acotaciones vamos a ver cómo han sido resueltas sobre el escenario como no tenemos mucho tiempo vamos a ceñirnos a una selección de estas representaciones y me gustaría comenzar por la mencionada anteriormente el maleficio de la mariposa la siguiente imagen corresponde al estreno del 23 de marzo de 1920 en el Teatro Eslava de Madrid el argumento del maleficio de la mariposa gira en torno a la morina alcanzable representado en este caso por Curianito el Nene que es una cucaracha hacia una mariposa que él imagina como una estrella que parece una flor la imagen corresponde al último acto y en ella vemos a un grupo de cucarachas alrededor de la mariposa que fue interpretada por la bailarina Encarnación López Culbez más conocida como la argentinita los figurines algunos de los cuales vamos a ver a continuación fueron realizados por el amigo de Federico y pintor uruguayo Rafael Barradas y los decorados por petición de la argentinita fueron obra de Mignoni el dramaturgo y empresario Gregorio Martínez Sierra encargó a Federico el texto pensado en origen para un teatro de Guiñón posiblemente dentro de la serie de sesiones del Eslava Teatro de los Niños finalmente por razones que desconocemos este proyecto fue aplazado unos meses y de este modo Lorca se vio obligado a modificar el texto y adaptarlo a personajes de carne y hueso lo cierto es que la obra no tuvo muy buena acogida quizá porque en ese momento no fue comprendida por el público y apenas duró en cartel cuatro días en esta otra imagen podemos ver algunos de los figurines realizados por Barradas el primero corresponde al figurín de Curianito el Nene seguido a la derecha vemos el de Curianita Silvia y en la parte inferior el figurín de Alacrancito el Cortamimbres y el de la Curiana Nigromántica bueno pues pasamos a esta otra imagen esta otra imagen corresponde al Día de Reyes de 1924 hacía tiempo que Federico quería realizar quería recuperar el antiguo voy a darme un poquito de prisa porque veo que nos vamos a quedar nos vamos a quedar sin tiempo me dicen por aquí bueno vale perfecto Diana bien bueno pues esta imagen corresponde al Día de Reyes de 1924 en ella lo que pretende Federico es recuperar este teatro el teatro de Cachiporra que se había perdido hasta el momento y como excusa para un regalo a su hermana Isabel organiza en su casa una función de títeres que pasará de historia con música de Manuel de Falla y decoraciones pintadas por el propio Federico García Lorca y por el abuefuertista Hermenegildo Lanz aquel día se representaron el Entremés los dos habladores el misterio de los reyes magos y la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón vamos a ver aquí 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 podemos ver otra imagen esta imagen corresponde a la representación de la niña que riega la albahaca y antes veíamos una parte del fragmento final de la niña que riega la albahaca y en esta imagen podemos observar cómo Federico lleva a su consecución el decorado de la acotación poética en la que hace referencia al árbol del sol y el árbol de la luna es posible que uno de los de los motivos por los que García Lorca escribe ese tipo de acotaciones se debe a su carácter interdisciplinar ya que nadie mejor que el propio autor es capaz de reproducir de manera plástica aquello que previamente ha escrito de forma poética bien la siguiente imagen corresponde a la representación de Mariana Pineda en el Teatro Goya de Madrid el 24 de junio de 1927 en su paso por la residencia de estudiantes García Lorca tuvo relación con grandes artistas como Rafael Alberti Luis Buñuel o Salvador Dalí y este último fue el encargado de realizar precisamente la escenografía para Mariana Pineda bueno avanzando bastante más en el tiempo concretamente hasta 1998 nos encontramos con que en este año el director Calixto Beito lleva a las tablas la casa de Bernarda Alba producida por el Centro Dramático Nacional y con una escenografía bastante particular jugando con el blanco y el negro presentes de manera constante a lo largo de este texto norquiano Beito añade esas sillas colgantes como único elemento dentro de la austeridad del decorado pero a la vez cargado de una gran simbología y por último ya para ir terminando bueno pues me gustaría hacer también referencia al cine la siguiente imagen corresponde a un fotograma de La Novia una adaptación al cine de Bodas de Sangre dirigida por Paula Ortiz en el año 2015 en este caso la directora también recoge ese simbolismo propio de los textos de Lorca y lo reinterpreta en la gran pantalla con gran acierto en concreto aquí observamos esa idea de la muerte que comentábamos anteriormente y como en este caso aparece representada mediante un personaje de mujer anciana que interpreta el papel de la luna bueno pues en resumen y para terminar como hemos podido apreciar en la puesta en escena existen procesos relacionados con la estructura o los materiales que están y mecanizar y esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta ¿cómo ese proceso se lleva a cabo para que funcione y se interprete según el deseo del autor? nosotros hemos visto algunos ejemplos y existen muchos más que se han puesto en escena con mayor o menor acierto pero supongo que precisamente en eso consiste el teatro en una especie de juego en el que intervienen muchas cabezas pensantes bueno en fin podría estar hablando de teatro y de Lorca durante toda la mañana pero sería demasiado largo y queda toda la semana la ciencia por delante así que bueno doy paso a mi compañera María Teresa Veneros a ver si ya ha podido solucionar el problema de conexión muchas gracias gracias a ti Blanca gracias por las imágenes me informan de que disponemos de 15 minutos más porque la siguiente sesión ha sido retrasada hasta las 10 y media así que Maite cuando quieras vale pues muchísimas gracias muchas gracias porque lo primero pedir disculpas por este por este problemilla que ha habido de conexión vale es lo que tiene la tecnología que nos facilita pero a veces nos imposibilita también algunas algunas cuestiones no bueno pues como decía y ahora ya sí que se está viendo en primer lugar gracias Diana gracias Blanca por esas dos ponencias tan maravillosas por esa unión de la ciencia y las humanidades que tanto se echan de menos y por esas pinceladas del teatro que tan maravilloso nos lo ha contado en esta ponencia bueno en primer lugar decir que yo estoy realmente orgullosa de poder inaugurar esta semana de la ciencia de Castilla y León junto a mis dos compañeras voy a hablar de parte de la tesis doctoral que estoy realizando titulada poesía visual experimental en Castilla y León durante los años 1964 a 1988 esto la realizo también dentro de las investigaciones del grupo de investigación tecnología y humanidades de la Universidad Católica de Ávila bajo la dirección de Fernando Romero en el programa de historia del arte y musicología de la Universidad de Sarabónica en primer lugar voy a explicar que es la poesía visual en que se diferencia de la poesía verbal y en segundo lugar daré unas pequeñas pinceladas de cómo está presente y ha estado la poesía visual en Castilla y León para empezar a hablar de poesía visual hay que valorar hay que valorar realmente si si la poesía visual es un género en sí mismo o por contrario es una parte de esa llamada poesía experimental del mismo modo hay que tener en cuenta el análisis plástico y literario distinguiendo esa iconografía de la estructura literaria así como valorar otros aspectos que posiblemente están entrecruzados y forman parte de ella en el momento en el que la poesía visual perdón la poesía como tal el texto salta del lienzo salta el lienzo y viceversa cambia el código cambia la disciplina y necesita ser estudiada de una manera interdisciplinar entre la literatura y las artes visuales la poesía va a unificar contenidos de dibujo y de escritura y de diseño para mostrar una propia manifestación por tanto nos preguntamos qué es la poesía visual en esta intervención me gustaría dar a conocer aquello a lo que podemos denominar poesía visual esta desde la década de los 60 de finales de los 60 del siglo XX se ha denominado como un arte conceptual se puede decir que la poesía visual es una forma experimental de poesía como veis en esta imagen en la cual tiene la misma línea que la poesía fonética o el arte postal que se caracteriza por contener elementos plásticos o imágenes en íntima relación con el texto es decir son palabras estructuradas de la forma indicada para proceder o procesar mezclando ese dibujo esa escritura y ese diseño del que comentaba anteriormente existen definiciones diversas sobre qué es o no poesía visual pero nos encontramos con un problema a la hora de buscar esas referencias puesto que le han metido o se ha metido o entra de alguna manera en el mismo cajón de todas otras muchas de otras muchas manifestaciones de arte conceptual ya sea el body paint el body art el performance art sonora un sinfín de manifestaciones de arte que existieron en la vanguardia habiendo visto estas apreciaciones podemos intentar definir ese género es un género que aun siendo literario se mezcla con las artes plásticas es esta percepción de la obra la que convierte en arte la propia poesía realmente esa percepción de una primera vista de un golpe de vista le va a convertir en lo que decimos le va a convertir en un arte se comprende por tanto con un simple golpe de vista igual que pasa con una pintura con un dibujo con un grabado o con una escultura antes de preguntarnos de cómo leer un poema visual vamos a buscar el significado de la poesía verbal gracias a esa naturaleza el poema verbal aún en su más sencilla manifestación hace que el lector busque una interpretación en base a las reglas gramaticales utilizadas en un poema el lector va a buscar ese significado connotativo manifestándose en forma de figuras retóricas de personificaciones metáforas ritmos etc todo esto va a generar diferentes modos de leer dicho poema informativo emocional cognitivo va a estimular al receptor para percibir distintos modos de lo escrito es habitual que en la lectura de alguna manifestación poética verbal haya modificaciones de la lectura ya que hay otras aportaciones sobre el mundo representado literalmente pero si a este proceso de codificación del lenguaje le añadimos la experimentación con el soporte y lugar que está representado nos encontramos ante la creación de un poema experimental puede ser visual puede ser sonoro caligrama etc voy a dar simplemente una pequeña pauta de cómo leer cómo se lee un caligrama como el que tenemos aquí en primer lugar las palabras de un caligrama no están puestas al azar no están escritas al azar están dispuestas de una forma muy específica y tenemos que seguirlas en la forma en la que están dispuestas la imagen trata de expresar visualmente lo que las palabras quieren decir la imagen muestra escritos en prosa o en verso y cuentan con ritmo y con ritmo además las frases están organizadas dentro de un conjunto y hay que verlas como tal hay que verlas como un conjunto total la tipografía de la letra va a ir en conjunto en el tema nada es por casualidad en la poesía visual ni en el caligrama se trata de una fusión entre texto e imagen y normalmente suelen ser simples por último destacar que como tienen raíces del cubismo literario y del futurismo vemos ese paso que hay hacia lo que hablábamos antes del inicio y de la inserción dentro del mundo del arte de vanguardia por tanto volviendo a los poemas visuales nos damos cuenta que este tipo de poemas requieren otro tipo de acercamiento de la obra si un poema verbal es un texto entonces ese poema verbal puede ser leído interpretarse de una manera semántica pragmática y sintáctica pero la forma también es el contenido y viceversa por tanto en el poema visual lo verbal y lo incónico perdón todo lo verbal y todo lo icónico convergen en una obra que da preferencia al carácter plástico de la misma pero no deja de ser de lado el literario debemos analizar cómo hemos de leer un poema verbal y un poema visual siendo ambos en formato de papel en primer lugar nos dice Rudolf Arheim en su obra Arte y percepción visual que el poema verbal exige ser leído de principio a fin siguiendo un orden gramatical preestablecido esta información la iremos descubriendo a medida que vamos leyendo todo el texto pero al contrario en el poema visual no va a ser así no va a tener un orden de lectura preestablecido nos puede inducir a leerlo en un sentido o en un orden pero no va a ser así la información puede ser captada desde un rápido golpe de vista el poema visual va a estar compuesto por lenguajes integrados esto es cargados de significación debido a su variedad de lenguajes integrados el poema visual necesita ser leído siempre de acuerdo con los parámetros no lineales por esto vamos a diferenciar realmente el proceso ese de descodificación de un poema en la poesía verbal y en la poesía experimental hablamos de esa descodificación en la poesía verbal y tenemos que darnos cuenta de ese uso exclusivo del lenguaje verbal que requiere un orden de lectura preestablecido por las reglas gramaticales en primer lugar vamos a hacer una lectura gramatical descodificando de forma lineal secuencial y jerárquica esa cadena escrita de significantes verbales en segundo lugar vamos a ver esos significados esa lectura de significados con ese análisis subjetivo esto va a producir y va a surgir de varios modos por esa asociación mental por parte del lector de modo irracional por desviaciones de la norma gramatical etcétera en cambio en la poesía experimental donde van a actuar el texto y la forma de manera conjunta existe una multiplicidad de centros informativos y de lectura puesto que se usa diferentes medios de expresión usa diferentes medios de expresión como decía y potencia un pensamiento analógico por tanto en este tipo de poesía no se requieren las lecturas secuenciales no hay una lectura lineal predeterminada excepto la mínima presencia gramatical de algún texto verbal que opera de modo relacional como veíamos anteriormente con ese caligrama a veces jerárquico con respeto con respecto al contenido perdón icónico mostrado las lecturas son de carácter simbólico sinestésico y analógico por tanto van a tener un significado potente en este sentido de este modo nos damos cuenta de que la poesía visual necesita un soporte y un medio que le permita ser leída y no basta con ser oída como el resto de poemas de la poesía verbal no basta con seguir el orden de la lectura establecido sino que a través de diferentes soportes ya sean tradicionales o tecnológicos van a mostrar un propio contenido van a insertarse en un museo van a insertarse en una exposición para justamente crear un espacio en el que las palabras los lenguajes formen parte de esa expresión artística al igual que otras manifestaciones artísticas la poesía visual también se alimenta de nuevos y de diferentes formatos para crear una imagen dinámica y virtual estas ideas necesitan de una tecnología específica para su para su puesta en escena ya que la poesía visual dará el salto hacia el lugar expositivo convirtiendo este texto en una obra de arte tenemos aquí un interior de lo que sería una exposición de poesía es importante determinar cuáles son los elementos a tener en cuenta a la hora de estudiar y analizar en profundidad un poema visual valorar la imagen la tipografía la composición el color la fonética la música la matemática la iconografía la contextualización por lo tanto vemos aquí como muchos elementos son los que hacen que nos demos cuenta de apreciar el significado de la misma poesía visual no sólo es el contenido verbal el contenido del lenguaje sino la forma la tipografía nada como decíamos anteriormente pasa por casualidad dicho esto y habiendo hablado un poquito de la primera parte que ha sido esa explicación de lo que sería una aproximación de poesía visual y la diferencia con la poesía verbal vamos a ver una breve introducción a esa influencia a esa introducción a la poesía experimental y a poesía visual en Castilla y León durante la época de 1964 a 1988 en cuanto a la presencia de poesía visual es imprescindible determinar la influencia que Julio Campal que aquí le tenemos tuvo a su llegada a España con un grupo llamado Problemática 63 que divulga y expande la poesía experimental con una exposición llamada denominada exposición de poesía espacial fónica visual y concreta celebrada en las galerías grises de San Sebastián fue un punto de partida para la introducción de esta poesía en España y sobre todo en Castilla el grupo la cooperativa en 1967 hizo en la caja de ahorros de Valladolid una muestra de experimentación de artistas plásticos que se unen a ellos en la exposición sin un forma de forma paralela teniendo en cuenta todo el contexto político y social que en esta época es importante describir y que en momentos parten diferentes de grupos de asociacionismo de artistas multidisciplinares de Castilla y León durante estos años se desenvolvieron movimientos artísticos y culturales compuestos por un gran número de artistas y poetas unidos por la amistad la proximidad geográfica la confluencia estética etcétera estos van a participar en actividades culturales de diferente índole desde exposiciones hasta publicaciones de carácter literario de alguna manera quieren salvar la figura del artista que estaba tan marginada en aquella época contemporáneamente existen otros grupos nacionales regionales internacionales que tienen el mismo criterio que mantienen en buena medida ese contacto entre sí y de alguna manera la colaboración y la influencia que se mantuvo durante esos años creando un ambiente propicio al desarrollo de nuevas perspectivas del ámbito literario el magisterio de Francisco Pino es fundamental en este desarrollo de las manifestaciones en Castilla y León revistas como Meseta y Dos fueron publicadas realmente en esta época y asimismo fueron esas publicaciones clave que a partir de ellas se crea un interés creciente que poco a poco va a ir vinculado a diferentes trayectorias y especialidades artísticas José Miguel Ullán por poner un ejemplo cercano en la figura de Pino fue uno de ellos a su vez sirve de nexo y vínculo con generaciones posteriores todas estas manifestaciones han sido ya más tarde referente para esas publicaciones y exposiciones en estos últimos años mismamente aquí tenemos una exposición visto y no visto del Museo de Arte Contemporáneo del MUSAC del 2021 como vemos estas exposiciones se desarrollan en el MUSAC en el Reina Sofía en otras salas de exposiciones y así como en publicaciones como por ejemplo en Plástica y Palabra coordinada por José Luis Puerto con textos de Isidoro Valcárcel y otros autores españoles e internacionales en esas exposiciones vemos como cobra una especial fuerza esa vertiente poética y literaria y así también esa vertiente política que existe en este tipo de obra por último simplemente quiero recalcar que todos estos poetas tienen una posterior influencia algunos están hoy con esa influencia y muestran y se encuentran vinculados a la poesía visual en esta imagen tenemos en primer lugar a Eduardo Scala o en el plano académico de José Luis Puerto voy a terminar realmente con esta intervención que pero no antes no sin antes perdón mostrar esta obra de Eduardo Scala Eduardo Scala está muy ligado a Castilla y León reside entre Ávila y zonas de Salamanca y el año pasado mismamente tuvo una exposición en el artículo histórico de Ávila donde está parte de su legado y es un un artista un poeta que muestra por ejemplo aquí en esta obra en esta obra denominada Silencio Mayor que son 17 contrahuellas dedicadas a Santa Teresa dedicadas a Teresa culto realmente de Eduardo Scala que tiene hacia Santa Teresa en esta obra es un ejemplo de cómo la palabra salta al papel salta del papel y forma parte del espacio de cómo la poesía visual se ayuda de la herramienta tecnológica para desarrollarse y darse a conocer realmente en los escaligramas de escala como vemos aquí vemos cómo cada término contiene otro otro y otro término que nos mueven a una experiencia trascendente en este caso ascendente en la escalera y las contrahuellas guardan los versos inesperados para ser leídos y transitados en un contemplativo paso el poeta desapropiado de su voz atento a la epifanía lingüística deja esta voz de voces componer un maravilloso poema en este caso la palabra y no el poeta es la que escribe el poema sin más realmente porque ya tiene que empezar luego ya la siguiente ponencia me gustaría agradecer de nuevo a la universidad a todo el equipo de cultura científica y a toda la organización y a mis compañeras por haber formado parte de estas jornadas y de esta mesa redonda en el día de hoy y en la mañana de hoy muchas gracias gracias a ti Maite y gracias también a Blanca ha sido un placer así que bueno nos nosotras nos marchamos y tenemos una semana para disfrutar de la ciencia aquí en Castilla y León un saludo un saludo